El convenio ya fue firmado, tiene que ser protocolizado por el Gobierno de la Nación y una vez protocolizado ya están preparados los pliegos por parte del Gobierno de la provincia. Este es un proyecto que nosotros lo marcamos como prioridad al inicio de la gestión y lo venimos trabajando desde ese momento. Hemos trabajado muy arduamente con el secretario de Obradir y Capallo Obradir y Artúa en lo que son todos los condicionantes, ya que este va a ser una obra que se va a hacer con financiamiento internacional, con lo cual necesitaba todos los requisitos para poder hacerlo. Y la verdad que estamos muy satisfechos porque es una obra que abarca más de 11 chacras para la ciudad de Posadas, son más de 4.000 metros de saneamiento entre lo que es la troncal y lo que son los afluentes y que sin lugar a dudas resuelve el problema de muchísimos vecinos de la ciudad de Posadas que cada vez que llovía se inundaban y que además nos permite a nosotros urbanísticamente crecer en un lugar donde justamente las dificultades que ofrecía el arroyo de la chancha no producía su desarrollo. Bueno, ¿de qué tramo sería? El tramo se va a iniciar en el Mártires y culmina la obra en Glaceras y Ruta 12, la avenida 40, digamos. Así que es una obra enormemente extensa, es una obra muy importante, son más de 11.000 personas que van a ser de alguna manera afectadas directamente en el buen sentido. Así que bueno, me parece que esta es una obra de envergadura que para nosotros era un pilar resolverlo en términos de saneamiento. Después ya hemos presentado ya también al Gobierno Nacional el saneamiento del Brazo Oeste, del Arroyo Itá, que es otra de las dificultades, y del San José, que es el que abarca la zona de San Onofre. Bueno, eso esperemos poder conseguirlo por lo menos para el año que viene, pero bueno, nos vamos poniendo a este objetivo. Así como también hemos presentado al Gobierno de la Nación todos los planes que hemos trabajado en conjunto con SAMSA para lograr el 100% de agua en la ciudad de Posadas y el 75% de Cloaca, aunque en el tema de agua este fue un año muy positivo en trabajo articulado con SAMSA, LEPRAC, con la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y con el IMAS, porque hemos llevado a muchas familias a agua, que es una vital respuesta necesaria.